Bueno, Franco, finalmente hoy se publicó en el boletín oficial que se habilitaba a las universidades a retornar a la presencialidad. Así es, la verdad que es una noticia alentadora a esta altura del año, pero nosotros queremos ser muy respetuosos, responsables, cautelosos, como lo hemos sido a lo largo de todo este 2020 tan difícil. Resta aún la autorización formal del gobierno de la provincia de Santa Fe, es decir, un decreto específico de la provincia de Santa Fe que habilite tal como lo sostiene el decreto nacional. Nosotros vamos a tener además una reunión con decanos, decanas, directores y directoras de escuela el próximo lunes donde vamos a evaluar la situación. Y creo que es una posibilidad, es una posibilidad sobre todo para, no sé si como criterio general, porque ya estamos promediando el fin de año y hay muchas actividades de clases o exámenes que ya se han desarrollado o ya se están desarrollando de manera virtual y van a finalizar así. Pero sí creo que es una posibilidad para poder contemplar cuestiones excepcionales específicas de materias que no se pudieron cursar o que no se pudieron tomar sus exámenes porque su particularidad hacía imposible que se pudieran resolver de manera virtual. Entonces vamos a atender, sobre todo priorizando esas situaciones para que en esos casos que no se pudo desarrollar ninguna actividad a lo largo del año, puedan tener la posibilidad de acá a fin de año de generar una instancia donde se puedan acreditar conocimientos. Todo esto se va a ir definiendo en las próximas horas. ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes? Porque hay muchos estudiantes que en todo este tiempo se han vuelto a sus pueblos y que no saben si van a tener que volver o no, qué hacer. El mensaje es que nosotros vamos a tratar de ser en un contexto de mucha incertidumbre como el que estamos viviendo, lo más responsables y claros y serios posible, como hemos intentado hacerlo a lo largo de todo el año. Por eso yo les pido que esperen hasta el lunes, nos vamos a juntar con las autoridades de cada facultad y escuela en función de lo que yo converse también en las próximas horas con el Gobernador. Vamos a anunciar claramente lo que entendemos que va a ser un proceso de recuperación progresiva de actividades presenciales académicas, priorizando casi exclusivamente aquellas que por su especificidad no pudieron constituirse a lo largo del año. Todas las que se están desarrollando con normalidad y sin problemas en el terreno de lo virtual van a terminar así, porque ya estamos a 10 de noviembre, casi prácticamente en muchos casos está terminando el cursado de materias. Tenemos más de 80.000 exámenes finales que ya se tomaron de manera virtual a lo largo de todo el año. Hay más de 2.000 estudiantes que se graduaron de forma virtual en este 2020. Nosotros hemos construido un enorme capital como universidad con un gran esfuerzo de nuestra comunidad que hizo que podamos estar en una situación muy compleja y no sin dificultades a la altura de las circunstancias. Queremos ser cautelosos porque no queremos apresurarnos y cometer ningún error que eche por la borda ese gran esfuerzo que construimos este año. Franco, a lo mejor puede ser todavía prematuro, digo, pero esto invita que se haya hoy habilitado, invita a pensar que tal vez el ciclo 2021 arranque directamente con los chicos en las universidades. Nosotros estamos trabajando para eso, estamos trabajando para iniciar el año que viene en condiciones de presencialidad. Seguramente no va a ser la presencialidad que conocimos históricamente. Yo creo que todo esto que hemos vivido en este año introduce otros parámetros que van a modificar en algunos sentidos la vida hacia adelante, también la vida universitaria. Nosotros estamos tratando de todo lo que construimos en este año en materia de virtualidad, utilizarlo como una plataforma, un punto de partida que nos permita pensar un proceso educativo mejor hacia adelante. Estamos, por ejemplo, diseñando para todas las facultades y escuelas tres, cuatro aulas que van a tener capacidad de transmisión de clases en vivo y ese es un dispositivo que vamos a usar en cualquiera de los escenarios que podamos retornar. Creo que en la virtualidad hay un montón de cosas positivas que bien entendidas y si somos inteligentes y creativos nos sirven como elemento complementario para romper la frontera y favorecer el acceso a la educación. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, y que antes tenía imposibilidad de cursar. Yo creo que ahí hay una herramienta que puede solucionar ese problema. Yo creo que no es como siempre, no todo es blanco, no todo es negro, hay que ir por los grises y si uno le pone creatividad e inteligencia podemos hacer de todo este aprendizaje un capital que nos haga mejores hacia el futuro. ¿Las inscripciones para nuevos estudiantes ya están abiertas en todas las facultades? Están abiertas en la mayoría de las facultades, conscientes de que han tenido un año muy difícil este 2020 en el último año de la escuela media. Hemos instrumentado algunas medidas específicas para el ingreso del año que viene. La puesta en marcha de un curso preuniversitario de carácter virtual para todos los ingresantes a la universidad. Por primera vez en la historia vamos a tener uno que es complementario y no obligatorio, complementario, digo porque los ingresantes van a tener que hacer primero el que pauta cada facultad y tienen la posibilidad de hacer este como una opción para ingresar con mejores herramientas. En noviembre empieza el módulo de lectura y escritura en la universidad, en febrero el módulo de resolución de problemas lógicos y en abril el de introducción a la vida universitaria. Segunda medida, implementación del programa codo a codo, que es básicamente la decisión de asignarle a cada ingresante 2021 un tutor o tutora par, es decir, un estudiante que esté avanzado ya en su propia carrera para que lo acompañe los primeros 6 meses, que son los 6 meses de adaptación a la vida universitaria. Y además queremos ser, como decía, serios y precisos entre tanta incertidumbre. Entonces ya fijamos la fecha de inicio de clases para el ingreso 2021. En facultades va a ser el 3 de mayo y en escuelas medias de la universidad va a ser el 12 de abril. Esto es así porque en virtud de la decisión del Ministerio de Educación de prorrogar hasta el año que viene la finalización de la escuela media, nosotros quisimos ya fijar con previsibilidad la fecha de inicio de cursado porque hay mucha gente además que tiene que venir a la ciudad de Rosario, eso implica una logística que es mejor si la conocen con tiempo. Gracias.